Hola, buenas noches a todos. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, a ver, a ver. ¿Quién se acuerda de lo que estábamos viendo el viernes? El viernes no, el jueves, perdón. Hola, hola, hola. ¿Se escucha o no se escucha? Estamos viendo qué es y para qué sirve la fidelización, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Qué es y para qué sirve la fidelización? Hoy vamos a ver entre uno de los temas que es las técnicas y estrategias de fidelización. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Las diferentes técnicas y estrategias de fidelización. No sé por qué me cerró. Bueno. ¿Alguna pregunta de lo que hemos estado viendo todos estos días? Preguntas, preguntas, preguntas. Hoy es un buen momento para preguntar. Ya estamos a la recta final del curso, chicos. Así que, como dicen por ahí, hablen ahora o que hayan para siempre. ¿Ok? Bueno, arrancamos entonces. Técnicas y estrategias de fidelización para que una empresa sea exitosa y rentable de trabajar. Principalmente mantener su cartera de clientes. Toda empresa tiene que tener su cartera de clientes. Si no tiene clientes, no hay negocio. Así de sencillo, ¿verdad? Si no hay clientes, no hay negocio. ¿De dónde vamos a sacar para pagar? ¿Ok? Y hay un detalle muy interesante que estamos hablando de mantener una cartera de clientes. No todas las carteras de clientes son sanas. Ojo con eso. ¿Sí? No todas las carteras de clientes son exitosas. Esto es un detalle muy importante que tenemos que tomar en cuenta, chicos. ¿Cómo está nuestra cartera de clientes? ¿De qué manera yo puedo decir, ok, yo tengo tantos clientes grado A, tantos clientes B, tantos clientes C, etcétera? ¿Sí? Entonces, cuando un cliente es fiel, o sea, si un cliente tiene lealtad a la empresa, obviamente, va a cuidar, si se le da crédito, pues va a cuidar su estado de crédito. ¿Sí? Va a querer hacer lo más que se pueda para poder pagar a tiempo y seguir pidiendo en el caso de que fueran crédito. En el caso de que fueran crédito, porque como les digo, no todas las carteras de crédito son rentables y exitosas. No. Hay muchas carteras, hay muchas empresas que tienen una cartera de crédito terrible, una cartera de clientes terrible, ¿verdad? Que ya no hayan que hacer y quieren deshacerse mejor de la empresa. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo está la cartera de clientes? Mientras más estrategias de fidelización nosotros tengamos con nuestros clientes, mejor. ¿Ok? Este, para eso sumar, es de suma importante, es, por eso es sumamente importante conocer cómo hacer seguimiento al cliente y cómo construir, administrar y gestionar una buena relación que ayude a generar fidelidad con nuestra marca. ¿Sí? Es decir, para que el cliente quiera volver para siempre. En otras palabras, todo esto de la fidelización, del servicio de atención al cliente, etcétera, todo eso se construye durante el tiempo. No es de la noche a la mañana, sino que se construye. ¿Ok? El primer paso para una fidelización es un excelente servicio al cliente. Al tener un excelente servicio al cliente, yo voy a generar una excelente experiencia, una experiencia memorable, que es la idea que uno, que estamos tratando de transmitir en este curso. Una experiencia memorable. Eso va a generar a su vez confianza. Y la confianza va a generar lo que es la fidelización. Mientras más confíe el cliente en nosotros, más leal se va a volver. ¿Sí? Entonces, es una cadenita que empieza con una excelente atención. Ya dijimos que hay una diferencia entre una buena atención y una excelente atención. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Ahora bien, este, y esto, como les decía, pues se logra con el tiempo, con el tiempo. Y es algo muy importante porque nosotros podemos administrar, esta es una palabra bien interesante, administrar y gestionar. Yo puedo administrar y gestionar una buena relación con el cliente. ¿Sí? La puedo administrar. ¿Cómo puedo yo administrar una relación con el cliente? Bueno, una de las formas de poderla hacer es a través del CRM. O si no se tiene para el CRM, por lo menos una hojita de Excel, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se coloquen todos los datos? Ahí yo puedo administrar y gestionar mis relaciones con el cliente. Es decir, ahí puedo yo, a través de las herramientas que hemos estado viendo, por ejemplo, la de MailChimp. Puedo perfectamente decir, ok, inmediatamente ingresa la información del cliente a la base de datos. De repente puede haber alguien que diga, ok, cliente nuevo, veamos. La fecha de cumpleaños es tanto, pum, 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 dejo programado de una sola vez el correo de felicitación. El aniversario es tanto, ta, 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 dejo programado de una sola vez en el MailChimp o cualquier CRM que usted quiera. El correo automatizado para tal fecha, tal hora, para que el cliente lo reciba. Entonces, eso parte, parte de eso es administrar y gestionar las relaciones con el cliente. Hay algo muy importante y es que se recomienda y es tener el archivo de cliente, ¿sí? Por ejemplo, las que trabajan por como ópticas, dentistas, doctores, todos ellos llevan un archivo de cliente. Se les hace más fácil llevar un archivo de cliente. Pero mientras mejor o mientras más información tengamos nosotros de nuestro cliente es mucho que mejor. Entonces, yo siempre recomiendo, mantenga su archivo de cliente, ¿sí? Mantenga su archivo de cliente, qué fue lo que compró y la última compra, el historial de compras, si maneja crédito cortado, desde cuándo comenzó a comprar, los montos. Todo eso es importante que se manejen el archivo de cliente. Que de alguna manera se pueda archivar en que solamente esté el cliente. Dónde vive, dónde trabaja, cuáles son sus números de contacto, su correo, etc. Entonces, todo eso es importante en la parte de administrar y gestionar la relación con el cliente. Y todo eso es para generar la fidelización. ¿Se acuerdan que les conté sobre lo que es el hotel? Que guarda toda esta información de los clientes. Pues ellos tienen su archivo de cliente. Cada vez que el cliente llega hacia una reservación, inmediatamente aparece todo eso, ¿verdad? Todo eso aparece. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver. A pesar que para captar clientes y mantenerlos es fundamental construir buenas relaciones, en un mercado tan competitivo las empresas no pueden conformarse solo a generar ganancias con ventas de un buen producto, sino que también es necesario intentar siempre superar las expectativas de los clientes siguiendo algunos procesos. Hemos estado hablando en los días anteriores sobre las expectativas, ¿verdad? Las expectativas que, desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la empresa, es decir, que yo le voy a generar al cliente la expectativa de lo que va a recibir de parte de nosotros, o también desde el punto de vista del cliente, es decir, tiene una expectativa que va antes de la venta, durante la venta y después de la venta, ¿sí? Que los hemos estado viendo, pues, en las clases pasadas, ¿ok? Veamos. Hablando del proceso, este es un proceso que nos puede ayudar a lo que es gestionar eso, ¿verdad? Número uno, poner especial atención al servicio que se presta. Uno de los factores claves para lograr una buena comunicación con sus clientes es centrar tu atención en la calidad del servicio que ofrece. Sí, acordémonos que la calidad es subjetiva. Es decir, para lo que una persona puede ser calidad, para la otra no lo es. Y eso también puede depender mucho del tipo de mercado que uno vaya. ¿Sí? ¿Qué tipo de mercado voy? Si es un mercado donde todos los bienes son suntuarios, este, ¿o no? ¿Ok? Por otro lado, vamos a ver, solo termino este punto y yo creo que teníamos un ejercicio allí, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? En jabón. ¿Sí o no? Chicos, chicos, ¿verdad que había un ejercicio? Que nos quedamos en continuación. Hola, hola, hola. Bueno, ese ejercicio lo vamos a desarrollar ya casi al final de la clase. O lo dejamos para mañana y vamos a ver, dependiendo del tiempo. Bueno, vamos a ver, asegúrate que tu fuerza de ventas mantenga una comunicación adecuada en todas las plataformas en la que tu producto tiene presencia, ¿sí? Eso es un, eso es un detalle, pues, muy, muy importante. Déjeme chequear un asunto, permítame. ¿Cómo está? Ok. Veamos. Ahí vamos. Ok. responder a tiempo los emails recibidos e interactuar de ellos de forma adecuada crea un vínculo valioso. Esto es muy importante el tiempo. En las comunicaciones con el tiempo, con el cliente jamás, jamás, jamás deje pasar tiempo. Es decir, tiene que ser lo más inmediato posible la comunicación. Algo que podría funcionar, y yo lo recomiendo también, por ejemplo, cuando el cliente manda un email, tener un email automático de respuesta, en el cual dar también al cliente otras opciones en las cuales se puede comunicar en una manera directa. Es decir, un mensaje más o menos como que diga muchas gracias por la información que nos mandas, o muchas gracias por el correo que nos mandas. Te contestaremos lo más pronto posible, pero también te recordamos que tenemos estas otras vías de comunicación. Y ahí pone las vías de comunicación. Por WhatsApp, por Telegram, por teléfono, etcétera. ¿Verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Vamos a ver. Por otro lado, estar disponible siempre que lo requieran. Es un punto estratégico y beneficioso para los resultados de la empresa. Eso de acá, siempre recomiendo que pongamos dentro de lo que fuera posible un chatbot. Es decir, ya un bot que tenga ya las preguntas o las respuestas a las preguntas más comunes que el cliente pudiera hacer o dar opciones de autoservicio. Eso podría facilitarle el servicio o que el cliente tenga toda la información de una manera más rápida. Porque acordémonos que ahora estamos en la época de todo instantáneo. A nadie le gusta esperar. Todo lo queremos instantáneo. ¿Sí? Usted se fija, hay café instantáneo, hay luz instantánea, hay agua instantánea. Todo es instantáneo. ¿Sí? Hace muchos años atrás, pues alguien tenía que ir a cargar agua porque no llegaba al grifo. ¿Sí? ¿Sí? Hace muchos años atrás teníamos que ahí, pues, de alguna manera poner velitas por todos lados y las encendiendo, ¿verdad? Porque no había luz eléctrica. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Y ahora qué tenemos? Luz instantánea. Tenemos todo instantáneo. La comunicación. Hoy con la tecnología a la gente no le gusta esperar. ¿Por qué? Lo que hace es todo el mundo ocupa WhatsApp. Sí, por lo menos en Latinoamérica, hablando de Latinoamérica. Todo el mundo ocupa WhatsApp en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque es algo como una mensajería instantánea, algo que yo me puedo comunicar desde cualquier país hasta cualquier país de una manera instantánea. Yo puedo tener una llamada o una videollamada, ¿sí? En forma instantánea. No tengo que estar viajando miles de kilómetros para poder hablar con alguien, así como antes, ¿verdad? O de repente ir al telégrafo, que ya creo que, bueno, ya no existe el telégrafo como tal, ¿verdad? Pero antes sí existía. Ir al telégrafo y de repente poner un mensajito, un recado, ¿verdad? Y tardaba, ¿cuánto tiempo tardaba? Un día en llegar, más o menos. No era instantáneo. Entonces, hemos pasado a la época de todo rápido, todo instantáneo. Entonces, mientras más rápido nosotros podamos movernos, más rápido vamos a obtener esa fidelización. Más rápido el cliente va a obtener lo que busca y va a quedar encantado, ¿sí? Acordémonos de eso. La importancia del tiempo y la importancia de usar la tecnología para siempre, siempre, siempre estar disponibles, ¿sí? Vamos a ver qué más. Sigamos. Monitorea a lo que tus clientes comentan de ti. Esto es muy importante. El monitoreo constante de qué cosas estamos fallando, qué cosas podemos mejorar, ¿sí? Qué cosas podemos decir, ok, podemos mejorar esto, lo otro. Busca comentarios y medir reacciones de los clientes es una oportunidad que tienes de enterarte sobre las cosas que le gustan o no de tu negocio o producto y es una herramienta muy valiosa para recopilar información que te ayudará a mejorar tu oferta. Es decir, mientras más le demos al cliente la oportunidad de expresarse, mucho que mejor. Sí, mucho, mucho que mejor. hace muchos años atrás, no sé si les conté esa historia, había una empresa que fabricaba, ¿cómo se llama? Pasteles instantáneos, pero estamos hablando ya por la época de los 50, más o menos, 1950, aproximadamente. entonces fabricaban los pasteles instantáneos, 1940, 1950, por ahí, pero resulta que no se vendía, no se vendía, decía, ¿y cómo hacemos para, para que se venda? Y probar de una manera, probar de otra, y no se vendía el pastel instantáneo. Bueno, ¿qué hicieron? Empezaron una investigación, o sea, ¿qué es lo que el cliente dice? Comenzaron a hacer focus group, es decir, empezaban a entrevistar a personas, y se dieron cuenta de algo, que resulta que obviamente, ¿verdad? Estamos hablando de una época totalmente diferente. Las amas de casa no les gustaba el pastel porque sentían que no trabajaban, es decir, sentía que no, no hacían nada por hacer el pastel. ¿Por qué? Porque simplemente solo le echaba, creo que leche o agua, o una cosa así, y lo metían al horno y se acabó. Creo que lo batían, eso sí. Pero, hasta ahí no más. Obviamente, eso, todo el mundo en esta época anda buscando algo así, pero en aquella época no. Entonces, ahí se dieron cuenta de que por esa razón no se vendía el producto. Y dijeron, ok, hagamos una cosa, cambiemos la fórmula, cambiemos la fórmula, y la cambiaron. Y ahora le tenían que agregar un huevo, sí, le agregaban un huevo y la leche, y la batían. Ya la cosa cambió. Ya, entonces, ya sentían las amas de casa de ese entonces que sí estaban trabajando, que sí estaban haciendo algo, ¿verdad? Con agregarle un huevo. Y ahí fue que el pastel comenzó a venderse mucho más. Sí, eso es un detalle, ¿por qué? Por escuchar a lo que dice el cliente. Otro, otro detalle surgió con los detergentes en polvo. Resulta, o los detergentes o los jabones, habéis dicho, jabones, jabones y detergentes para lavar ropa, eso sería para lavar ropa. Resulta que hace muchos años que cuando no existían las lavadoras, o era muy poco, muy poco la gente que tenía lavadora, todo se lavaba a mano, ¿verdad? Todo se lavaba a mano. Entonces, resulta que vino una empresa y dijo, bueno, vamos a mejorar la fórmula del detergente. Y así lo hicieron, mejoraron la fórmula del detergente. Pero en ese cambio de fórmula, resulta que le quitaron un ingrediente en el cual ese ingrediente hace la famosa espuma. Entonces, fijaros que el detergente saca mucha espuma y el jabón para lavar ropa saca mucha espuma. Pues resulta que se dejó de vender. Y decían, ¿y por qué no se vende? Si es una fórmula mejorada, menos tiempo, limpia mejor, los colores vivos y todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué no se está vendiendo? Y empezaron a investigar qué es lo que pasaba. Empezaron a oír, a monitorear al cliente, qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y se dieron cuenta que igual a las amas de casa no les gustaba porque no hacía espuma. Porque resulta que ellas pensaban que mientras más espuma era mejor el detergente y no tenía nada que ver la espuma con la acción de limpieza, nada que ver. Entonces, y por otro lado, sentían que no estaban lavando bien la ropa, no estaban haciendo bien el trabajo. Entonces, ahí está que lo que hicieron fue agregarle otra vez el ingrediente para que hiciera un montón de espuma. y ahí fue que se solucionó el problema. Por eso es importante estar en constante comunicación con los clientes, comunicación constante con los clientes. Eso es algo que pasa, pasa muchas veces, ¿verdad? Y ahí podemos mencionar un montón de marcas que les pasó lo mismo. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola hace muchos años lanzó la nueva Coca-Cola. ¿Y qué creen? No se vendía. Y dijeron, ¿y por qué no se vende la Coca-Cola? La nueva Coca-Cola, un nuevo sabor, que no sé qué, ¿verdad? Entonces, resulta que comenzaron igual a investigar que por qué razón no se vendía. Y se enteraron que no se vendía porque durante la historia de la Coca-Cola y la Pepsi, la Coca-Cola se posicionó como la original porque fue la primera en salir, la verdad. Desde los refrescos de cola, la primera en salir fue la Coca-Cola. Después salió la Pepsi. Entonces, Pepsi es categorizada como la, como, como, como innovación, algo así, ¿verdad? Como algo innovador, algo innovación que tira mucho, por lo menos la publicidad de antes tiraba mucho la juventud, ¿verdad? Y la Coca-Cola tiraba mucho más como a la familia. Entonces, eh, se dieron cuenta de que el posicionamiento, eh, el posicionamiento de la marca, de la Coca-Cola, y cuando estamos hablando de posicionamiento, estamos hablando de, eh, ideas, ideas, eh, que tiene el cliente sobre el producto. Ese es el posicionamiento, lo que es la idea que tiene el cliente sobre el producto. Entonces, el posicionamiento de la Coca-Cola había sido la original. entonces la gente inmediatamente sacó la nueva Coca-Cola y le dijeron, no, nosotros queremos la original, ¿sí? Queremos la original. Así como, eh, ¿por qué? ¿Por qué razón pasó eso? Porque estaban metiéndose con el posicionamiento de la marca. Es decir, eh, hay cosas que dentro de marketing puede causar mucho problema, y una de ellas es no ir en contra del posicionamiento de la marca, o, como le pasó a Burger King aquí en El Salvador, meterse en el posicionamiento de la competencia, ¿sí? Y aquí en El Salvador fue bien interesante la historia. Eso, eso, no sé si lo habrán investigado sí o no, yo me imagino que sí. Resulta que hace muchos años el Burger King eh, sacó un comercial que decía que tenía las hamburguesas más grandes, pero resulta que había otro restaurante que era el Biggest, eh, que ellos tenían la hamburguesa más grande, era de verdad, y la gente sabía que tenían la hamburguesa más grande, era el Biggest, porque tenía una de media libra de carne, es decir, una hamburguesa gigantesca, y cuando Burger King sacó el anuncio, es decir, nosotros tenemos la hamburguesa más grande, ¿qué creen que pasó? En la mente del consumidor, las hamburguesas más grandes no las tiene Burger King, las tenía Biggest, ¿y qué creen que pasaba? Cada vez que se leía el anuncio se acordaban de Biggest, no de Burger King, entonces fue bien contraproducente, y ese anuncio rapidito lo quitaron, se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error garrafal, metiéndose en el posicionamiento de la competencia, es decir, recordándole al cliente a la competencia, en otras palabras, en vez de recordar a mi marca, y ese anuncio no duró mucho, lo quitaron bastante, bastante, bastante rápido. Ok, vamos a ver, este, vamos a ver, este tipo de feedback puedes obtenerlo a través de las secciones de comentarios de redes sociales, ¿sí? Las redes sociales son muy buenas para eso, reforzando el uso del buzón de sugerencias, aplicando alguna encuesta de satisfacción, o simplemente manteniendo una conversación en la que directamente puedes indagar con mayor detalle lo que opinan sobre tu desempeño, es decir, ahí cabe, ahí cabe, ¿cómo se llama? Diferentes formas de que podemos nosotros obtener información, a través de las redes sociales, buzones de sugerencias, encuestas de satisfacción, o simplemente una llamada, ¿sí? Ahí ya tenemos cuatro formas, ¿sí? Las redes sociales, el buzón, el famoso buzón, ahora bien, hay algo bien interesante con el buzón, y es que muchas empresas lo tienen, pero casi que ningún cliente lo utiliza, ¿y por qué no lo utiliza? Porque simplemente solo está de ahí de adorno, no le dicen al cliente, mire, cualquier pregunta o sugerencia, ahí está el buzón de sugerencias, nos gustaría saber su opinión, ¿sí? Si de repente las empresas se tomaran el tiempo para hacer eso, ocuparían más el buzón de sugerencias, pero como nadie recuerda el buzón de sugerencias, entonces, por lo general siempre está casi que vacío, que nadie le presta atención, ¿sí? Si usted tiene buzón de sugerencias en su empresa, le recomiendo que haga exactamente eso, es decir, decirle, mire, aquí le entrego este lápiz, este papel o este formulario para que nos dé su opinión y lo coloque en el buzón de sugerencias, no es obligación, pero nos gustaría saber su opinión. Si hacen eso, van a ver que las sugerencias van a aumentar, ¿ok? Y especialmente si le dan algún premio aquí, ¿sí? ¿Saben quiénes hacen eso bastante? Son las cadenas de comida rápida, por ejemplo, McDonald's, lo hace, si no me equivoco, el Wendy's o Burger King, también creo que lo hacen, que de repente en el ticket ahí aparece, no sé si en la parte de atrás, si no me equivoco, o siempre en la parte de enfrente, dice, queremos saber tu opinión, contesta esta encuesta y te regalamos, qué sé yo, una queso burguesa o un café con algo, algo así, ¿verdad? Una pieza de pollo, creo que el público también lo hace, estoy seguro, una pieza de pollo, dice, ahí te la regalamos y que no sé qué, que no sé cuánto, aquí está, y uno tiene que meterse, ¿verdad? Uno tiene que meterse al sitio web y contesta las preguntas y aparece un código, ese código la anota y con eso pues puede la persona llegar, yo recuerdo que probando, probando, empecé y en un par de formularios, solo que después se me perdió el ticket y ya no fui a reclamar mi hamburguesa ni mi pollo, estábamos probando el sistema ese, ¿verdad? ¿Qué tal era? ¿Qué tal funcionaba? Este, vamos a ver cómo manejar eso a las encuentras de satisfacción si no es esta clase la que sigue para que veamos cómo nosotros podemos medir la satisfacción del cliente, porque hay varias maneras de medir, hay varios tipos de formularios que se pueden hacer para poder medir todo eso, medir el desempeño, medir la satisfacción, etcétera. Ok, vamos a ver, ya que estás atento a las reacciones que tienen tus clientes aprovecha para interactuar comunicándola en forma consistente y efectiva, ¿sí? Si usted está, si usted tiene la ventaja de tratar directamente con los clientes, esa es una gran ventaja, ¿por qué? Porque ahí mismo puede empezar a, en una forma cordial, como a interrogarlo, ¿verdad? De repente está platicando, haciendo la venta, le dice, mire, ¿qué tal le pareció la semana pasada que vino, el servicio anterior, el producto anterior que le mandamos, cómo lo sintió, etcétera, ¿verdad? La persona que le atendió, cómo sintió que lo atendió, etcétera, 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 etcétera. Ok, alguna de esas prácticas son, por ejemplo, programar llamadas telefónicas, realizar visitas regulares, compartir noticias de interés a través de boletines informativos y redes sociales. Esas son algunas de las prácticas. Muy habitual la llamada, la visitas, a veces cuando tienen cartera de clientes, pues, es más fácil poderlo hacer. Cuando me refiero a cartera de clientes, me refiero a cartera de clientes que se visitan periódicamente, a eso me refiero. Es decir, por ejemplo, nosotros distribuimos algún tipo de producto y a las tiendas, por decir algo, a las tiendas o a las farmacias. Entonces, ya tenemos ahí la cartera, sabemos que no se van a mover, que ahí van a permanecer, entonces llegamos a preguntar. Muchas veces el supervisor llega a preguntar eso. ¿Ok? Compartir noticias de interés a través de boletines informativos. Y eso estamos hablando de generar valor a través de los boletines. Y hoy en día los boletines los mandamos por correo electrónico. ¿Sí? Y por último, pues, las redes sociales. Es muy vital. Vamos a ver, utiliza métodos de gestión de relaciones con los clientes. A medida que tu negocio crezca, también lo hará tu lista de clientes. Y por tanto, necesitarás aplicar herramientas de medición que te permitirán administrar de una mejor manera la relación a cada uno de ellos para, de esta forma, de esa forma, fidelizar. El método eficaz que puedes aplicar es un sistema de gestión de relaciones con los clientes conocidos por sus siglas en inglés, sistema SRM, es decir, Customer Relationship Management. A través de este método de seguimiento al cliente es posible recopilar y gestionar información, interactuar con clientes potenciales e incluso con los de la competencia. Esto está muy interesante. Es uso de esta herramienta, el uso de esta herramienta va a permitir, número uno, medir el impacto de las estrategias de marketing aplicados por la empresa. Algo muy, muy, pero muy importante. Identificar y captar nuevos clientes. segmentar tu cartera de clientes para poder generar estrategias específicas para cada uno de ellos. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las tribus? ¿Sí? Pues a eso me refiero, se puede segmentar la tribu, es decir, acordémonos que está el total del mercado, del total del mercado tengo el segmento del mercado, del segmento del mercado saco el nicho del mercado, es decir, un segmento más pequeño. Y del nicho del mercado saco la tribu, algo más chiquito todavía. Sí, yo puedo tener las tribus, las cantidades de tribus que yo quiera, 100 tribus, 200 tribus en mi CRM. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que van a la playa, teníamos ese ejemplo. Las personas que van a la playa, hay un sinfín de tipos de clientes que van a la playa. ¿Sí? Los surfistas pueden ser unos. Ahora bien, ahí podríamos dividir surfistas masculinos, surfistas femeninos. ¿Sí? Al surfista masculino le vendemos X cosas y a la surfista femenina le vendemos X cosas. Empezando por los trajes de baño. ¿Ok? De ahí tenemos la gente joven que llega a la playa, esa podría ser otra tribu. Y dentro de la gente joven podría ser la gente soltera. Las parejas casadas que se acaban de casar, esa es otra tribu. Las parejas jóvenes con hijos, otra tribu. ¿Sí? Y así podíamos nosotros identificar diferentes tribus y segmentarlo y de una manera mucho, 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 mucho más fácil a través de un CRM. Aquí podríamos utilizar el MailChimp, ¿verdad? Para segmentar. ¿Han visto cosas que pasó? Hola, hola. ¿Se escucha? Y aquí me dio un mensaje. Sí, se escucha. Ah, ok, muchas gracias, Fátima. Lo agradezco mucho. Es que de repente se me dio un mensaje que sabe de qué era. Bueno, sigamos. Otra. Estudiar el efecto que tiene sobre los clientes del tipo de oferta o promociones que aplicas en tus productos. También lo podemos hacer a través del CRM. ¿Ok? Lo más interesante es que este software funciona en la nube, con lo cual es posible acceder desde cualquier momento, desde cualquier hora al historial y hacer uso del CRM. Por ejemplo, MailChimp trabaja en la nube. ¿Sí? No, no, no es necesario descargarlo o nada, sino que simplemente abrimos la plataforma y desde ahí empezamos a trabajar. No descargamos absolutamente nada. Comparte consejos y estrategias a tus clientes. Eso también es algo muy importante. Hacer seguimiento al cliente también se puede lograr a través, de manera efectiva, si eres capaz de compartir con ellos ciertos consejos, experiencias de cómo llevar a cabo algunas cosas. ¿Sí? Para tu cliente seguramente será muy positivo que quieras compartir algunas sugerencias sobre la manera de hacer algunas cosas. Por ejemplo, muchas veces estas empresas como por ejemplo las que venden ¿Qué sé? Comida. Comida me refiero a por ejemplo Maggi o de repente los que venden los, sí, las sopas Maggi por ejemplo y ese tipo de productos si usted se fija en la parte de atrás comparten recetas diferentes. ¿Sí? ¿Sí? Aparte de eso la mejor manera de poder hacer esto de poder gestionar esto sería una manera directa es decir si el cliente compró por ejemplo ¿Qué podríamos decir? No se me ocurre quiero ver unos lentes por decir algo unos lentes para ver bien o sea lentes que se utiliza de día perfectamente de repente le podemos mandar unos lentes oscuros pero la promoción de lentes oscuros o cómo cómo cuidar mejor los lentes ¿Sí? Consejos para que los lentes no se rayen por cierto los míos ya están súper rayados ya ya quiere cambio ok entonces ¿Con qué tipo de productos se tiene que limpiar? ¿Qué tipo de productos se le recomienda? Y así ¿verdad? ¿Cómo limpiarlo mejor? Etcétera ¿verdad? Y ahí podemos dar ciertos consejos experiencias etcétera y la idea de eso es generar siempre confianza para generar lo que es la fidelización y si aprovechas la oportunidad de darle un testimonio real cómo conseguir cómo seguir ese consejo que ayudó a tu empresa a obtener resultados excelentes entonces contará con una referencia viable una vez más señoras y señores la prueba social la prueba social vende ¿Sí? la prueba social vende y un montón es decir que si pones a una persona contando el testimonio obviamente tiene que ser verdad o percibirse de esa manera que sí es verdad van a vender un montón ¿Sí? la gente va a creer por ejemplo hay estas empresas que que venden algo para bajar de peso ¿Qué es lo que hacen? Prueba social ponen ahí el antes y el después del cliente mira este era antes y el después ahí en las redes sociales está abunda todo eso el antes y el después comienza y ahí la fórmula la chupa panza que no sé qué que no sé cuánto y comienzan a inventar entonces ¿Qué es eso? Prueba social es decir ponen testimonios reales de lo que está de lo que ellos lograron ¿Saben quiénes hacen bastante eso también? Los que venden por televisión TV Offer y todas esas empresas ponen prueba social de repente dicen yo tenía tal cosa de que comencé a usar el producto esto es una maravilla y ahí comienzan ¿verdad? Lo único que en el caso de ellos no se sabe si es verdad o mentira son actores contratados pero en otro tipo de empresas pues sí se puede ¿verdad? También en algunos sitios web tienen esa parte ¿verdad? Cuando uno está trabajando en el sitio web de repente dice lo que dicen nuestros clientes y ahí comienza ¿verdad? Comienza la prueba social es decir a decir lo que pasó cómo solucionaron el problema que está bien contento bla 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 etcétera y comienza pues ahí a verse la prueba social que eso vende como dijimos no sé si fue la semana pasada que de repente empezábamos más bien dicho de repente llegábamos a un lugar decimos no sabemos dónde comer porque no conocemos el sector y de repente vemos varios comedores y el comedor que tiene la fila más larga ahí ahí vamos ¿por qué? Prueba social si va más gente ahí es porque la comida es mejor ¿sí? entonces eso es prueba social y eso vende un montón eso fideliza también bastante digamos que de vez en cuando puedes hacer pequeñas consultorías para compartir consejos o recursos útiles para que tus clientes alcancen el éxito en sus emprendimientos eso también aumentará el ciclo de compra es decir las consultorías se pueden utilizar ¿sí? dependiendo del negocio ¿verdad? el tipo de negocio que uno se tenga el tipo de producto que se esté vendiendo pero una consultoría es fantástico ¿por qué? porque no solamente se fideliza al cliente en una manera más rápida porque significa que nosotros nos estamos metiendo en la solución del problema del cliente ¿sí? obviamente tiene que ver con el producto y servicio que estamos vendiendo comercializando ¿verdad? tiene mucho que ver eso entonces este tiene mucho que ver tiene mucho que ver eso las consultorías ¿qué bueno más? ok 5 utilice estrategias de marketing tener una buena relación con los clientes es esencial para alcanzar el éxito profesional obviamente es un camino que no se logra de un día para otro claro que no no es de la noche de la mañana sino que es necesario trabajar poco a poco desde la confianza el respeto y la buena atención ojo con esto confianza respeto y buena atención tres puntos importantes confianza respeto y buena atención cuando estamos hablando de confianza hemos hablado mucho de eso es la generación de confianza de parte de nosotros para con el cliente cuando hablamos de respeto el respeto es un valor y nosotros podemos trabajar en base a los valores debemos de trabajar en base a los valores ¿sí? es importante la venta con valor el servicio al cliente con valores ¿por qué son importantes los valores en los negocios? bueno explico aquí rapidito resulta que cuando nosotros practicamos valores nos hacemos confiables en aquello que nosotros practicamos por ejemplo supongamos que aquí vamos a ver quienes tenemos por acá ok supongamos que Dina Dina practica el valor de la puntualidad si para Dina es terriblemente es terriblemente importante llegar cinco minutos a uno es más es tan puntual así como los japoneses japoneses están antes de la hora los japoneses para ellos el tiempo es honorable para los latinos no mucho pero para los japoneses sí es honorable el tiempo entonces Dina practica pues el valor de la puntualidad ok y digamos que vamos a ver que tenemos por aquí David practica el valor de la honestidad ok David es honesto íntegro y Dina es puntual terriblemente puntual supongamos que yo estoy soy el dueño de algún almacén o algo así y digo ok yo voy a llegar tarde y necesito que se abra el almacén ¿en quién voy a confiar? voy a confiar en Dina ¿por qué? porque para Dina es súper importante la puntualidad entonces yo a ella le voy a entregar las llaves ¿para qué? para que me abra tiempo el almacén ¿sí? David tiene otros valores como la honradez y todo eso pero no es tan puntual pero entonces no puedo confiar en David pero si de repente yo necesito ir a remesar unos 20 mil dólares al banco y yo no puedo ir entonces como sé que David practica el valor de la honestidad le voy a decir David por favor ande a remesarme estos 20 mil dólares y yo sé que va a regresar él con el voucher ¿verdad? no se los va no se los va agarrar ¿verdad? ¿por qué? porque yo sé que David es una persona íntegra y honesta ¿ok? entonces por eso es importante practicar los valores en servicio al cliente y venta porque nos hacen este confiables en aquello que practicamos y por último pues la otra parte que es la buena atención una buena relación con los clientes es fundamental para el éxito de tu empresa ¿sí? obviamente no se trata únicamente de que generes ingresos sino que cuando un cliente no está satisfecho puede influir de una forma negativa en tu crecimiento claro que sí puede influir de una forma negativa como cuando comienza a decirle a otra gente que no vayan a comprar ¿sí? cuando comienzan a despepitarlos en las redes sociales cuando de repente comienzan tuvo una mala experiencia y en la página de Facebook de la empresa comienzan a hablar un montón de cosas ¿sí? entonces es importante eso puede influir negativamente en el diseño en la era digital no puedes dejar de utilizar técnicas de marketing que te ayuden a conocer mejor a tu cliente para que puedas persuadir mejor y conseguir esa fidelización que tanto usas ¿cómo podemos aplicar estas estrategias de marketing de manera positiva? bueno eso creo que esto lo vamos a ver en la próxima clase porque ya llegamos al punto y ya se nos va a cerrar aquí la sesión de Zoom que no sé si hay preguntas chicos